Ché, sigan entrando y saliendo camiones de acá. Bueno, decime algo. Tres, dos, dos... ¡Vale, doble! Chicos, chicos, dale con Tefi. Volve, volve la flaquita. Era obvio que iba a volver, no duraba ni un día afuera. Ustedes en qué andan. Acá, acá ganándole a Lleito. A ver, prueba. ¡Uno! No, hombre, lo tengo de hijo. Yo no estoy tratando de fijarse cuáles... estos, viste, los camiones que entran y salen. ¿Estamos tratando de sacar una teoría? Listo. Yo creo que tengo una teoría. Escuchen. Escuchame. Entran animales del bosque, les hacen experimentos y después los devuelven a su hábitat como especies mutantes. Sí, yo vi un mutante en la cocina. Ah, bueno. Por favor, mutante. ¿Nunca viste la martineta de dos cabezas? ¿Nunca viste la martineta de dos cabezas? Sí, la vi. Yo la vi. Bueno, entonces... No, no, pero yo tengo una mejor teoría porque esta me parece... Yo tengo una. ¿En serio? Entran camiones. Con gente que es casada. ¿Sí? Cuando nos casan, nos quieren casar a nosotros. ¿Y salen? Sí, salen. Y los devuelven así nomás. No, los dejan adentro y después salen a buscar más. Yo sé, yo sé. No, 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 no. ¡No me dejan hablar! ¿Qué? Son camiones que entran comida y sacan basura. No, no, no. Parece que la cintura se está cayendo mal. Sí, sí, yo te voy a caer mal. No, no, no. Pero es obvio, es obvio, es obvio que entra comida y sacan basura. Mirá, rebobina, rebobina hasta el cañón. Es el minuto 15. Ahí es, ahí es. No las toca. Ahí. Fíjate, fíjate los que manejan, los choferes. Sí. Tienen barbijos. Ajá. ¡Basura! Bueno, puede ser también material radioactivo. No, no, porque los guardias no tienen barbijos. ¡Basura! A ver, ¿cómo se deja el comida? Por Dios. Adelantalo, ahora, adelantalo. Adelantalo que entra. ¡Para, no hay! ¡Para, vas a romper la computadora! Mirá, mirá. ¡No tienen barbijos! ¡Comida! Bueno, pará, no. Puede ser cualquier cosa que no tenga feo olor. O mirá, eso es una buena cometa o pedaje. A ver, rojo. A ver, sube. ¡Es comida! A ver, si localizamos de dónde vienen estos camiones que traen comida, tal vez tengamos la forma de cómo entrar al muro.